Gracias. Hola, buenas tardes. Qué pena que me tocó la hora de la siesta acá en Latinoamérica. Espero que estén despiertos. Mi nombre es Verónica, como me acaban de presentar, y voy a hablar sobre el negocio del impacto en el diseño social. No sé qué habrán pensado cuando vieron la palabra el negocio. Si acá iba a develar los grandes números que mueve el diseño, o cómo hacerse millonario. Y a eso les voy a decir que no, eso no lo van a ver hoy aquí. Disculpadme, te veo cara de desilusionado, pero no. Eso no voy a hablar de aquí, pero vamos a hablar sobre los negocios. Y primero les quería decir cómo surgió el tema de esta charla y el contenido. Como me presentaron soy de Argentina y hace más de 10 años que vivo en los países nórdicos, y en los últimos 7 más o menos estoy trabajando en diferentes empresas que su mision es mejorar la vida a través del diseño. Y cuando hablo de este tema con mis compatriotas, específicamente uno que no voy a decir el nombre, así que lo voy a llamar Juan. Juan es diseñador y me dice, ah, pero a mí los clientes me pagan para que yo haga la imagen corporativa, el logo, las páginas web, sus productos. Pero a mí quién me va a pagar para que yo ayude a los pobres a mejorar la salud o mejorar la situación de los refugiados. O sea que Juan, como diseñador, tiene la intención de usar sus habilidades de diseño para un bien social, pero no sabe cómo. Por eso me puse como desafío de hablar de este tema. De hablar cómo uno puede, como diseñador, generar oportunidades comerciales de diseño para resolverle un fin social. Cuáles son las oportunidades, cómo se vende el diseño. Bueno, todo esto era muy largo para poner de título, así que lo llamé el negocio. Para resumir y también para atraer a gente que veo que funcionó un poco, van cayendo y me alegro mucho que estén aquí. El tema del negocio para el diseño es importante la comunicación. Por eso también el use la palabra en así grande, el negocio. Y en la uni nos enseñan a diseñar, pero pocos nos enseñan a vendernos, a vender el diseño. Por eso, no hace mucho tiempo nos llevamos una gran sorpresa. En el 2004, podrán reconocer, cuando cambie, ahí está, podrán reconocer a estos dos buen hombres. El 2004 Business Week publica Ideal and the Power of Design. Y ellos muestran en este artículo el detrás de escena. Cómo es que ellos diseñan y muestran como en una receta cinco pasos claves del proceso del diseño y las metodologías. No voy acá a profundizar en lo que pienso sobre Ideal y sus metodologías y demás, pero sí lo que hicieron bien es venderse, es vender el diseño. Y a partir de eso surge un boom del diseño y vemos no solo el diseño para dar forma, para hacer productos y productos digitales y demás, sino un diseño para la estrategia. Y empezamos a ver diseño de educadores, design thinking para la salud, para las políticas de gobierno, para los niños, you name it. Y eso se generó a través de una comunicación que ellos hicieron de no diseñadores. Supieron vender diseño y transformaron nuestra disciplina. No a nivel metodológico, si uno lee, si uno se interesa por ver cómo trabaja Ideal, no uno va a descubrir algo nuevo como diseñador, pero sí han transformado al diseño al insertarlo en nuevas esferas, en nuevos sectores. Los colombianos dicen, ¿cómo así? ¿Cómo llegó el diseño a este mundo de problemáticas sociales? De problemáticas, como recién mencioné, design thinking para la educación, para la salud, para resolver problemas sociales. Para esto, tenemos que ver qué es lo que ha sucedido a través de la historia. ¿Cómo es que el diseño se va cambiando? ¿Cómo va el diseño se va moldando la disciplina, sus herramientas, su metodología, según lo que va pasando en el contexto social, según lo que va pasando en el mundo? No se preocupen que no voy a dar una clase histórica del diseño, pero sí voy a mostrar algunos ejemplos dentro de la historia que dan cuenta cómo el diseño fue cambiando. Y con la idea de llegar a este momento, al hoy, y ver por qué el diseño responde hoy a problemáticas sociales. Entonces, les muestro aquí algunos ejemplos de la historia del diseño, empezando desde cómo surgió, no el diseño como dar forma, porque ahí nos tendríamos que ir del hombre que transformó una piedra e hizo un martillo, eso es diseñar posiblemente, pero el diseño como disciplina. Y acá tengo algunos momentos históricos que podrán reconocer. El diseño como disciplina surge en la primera escuela de diseño, la Bauhaus, que calculo que todos ustedes saben. Y en ese momento el diseño estaba enfocado a resolver la problemática de la producción en masa. Después de la revolución industrial, el diseño surge para responder a cómo ahora podemos producir en serie en masa en grandes cantidades. Veníamos de los artesanos que producían a través de sus habilidades y piezas únicas, y ahora tenemos máquinas que producen en grandes cantidades. Uno de los temas de la Bauhaus era cómo podemos producir en masa y no perder, digamos, la calidad artística o el componente visual y demás que se venía trabajando a nivel artesanal. Yo sé que quizás alguien de acá es un amante de la Bauhaus, un Bauhofóbulo, que quizás me quiere subir acá arriba y agarrarme en la jugular por simplificar tanto lo que la Bauhaus significó. Pero es solamente un ejemplo para demostrar qué es la preocupación del diseño en ese momento. Una preocupación de decir cómo damos respuesta a la industrialización, a la producción en masa. Saltemos unas décadas más y vemos en los años 50, en los 60, en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial y otros eventos también muy importantes, que la clase media creció. Y al crecer la clase media, crució también el consumismo. Y ahí estaban interesados en consumir productos que los identifique. Y por eso las empresas no solo estaban ya, digamos, preparadas para la producción en masa, pero tenían que buscar formas de diferenciarse. Y ahí el diseño responde a través de las gráficas, a través del diseño de marca. Tenemos ahí a Raymond Lewy, que era un gran exponente en ese momento. Y es otro enfoque del diseño. Y saltemos unas décadas más y tenemos en los años 80 las computadoras llegando a las casas. No como máquinas que son usadas por expertos, pero sino que ahora tienen que ser usadas por personas normales como nosotros. Y ahí el área de Human-Computer Interaction, y seguro que hay muchos expertos en el área de interacción, saben muy bien cómo el diseño se transformó. Se transformó y empezó a dar respuesta a esta problemática de cómo hacemos estas computadoras user-friendly a través de la usabilidad, de UI, UX. Y saltemos unas décadas más y llegamos ahora. ¿Qué problemas tenemos ahora que el diseño tiene que abordar? ¿O cuáles no tenemos? Sería la pregunta. Estas décadas están como caracterizadas por grandes problemáticas, problemáticas complejas en nuestra sociedad que gran parte tienen que ver con lo que veníamos generando, con la industrialización. Tenemos gran problema de contaminación, del medio ambiente. En ciertas áreas de la población, tenemos la población anciana que crece debido a que la ciencia ha logrado que vivamos más. Pero a su vez, hace que ponga en gran demanda los recursos del Estado. También tenemos en ciertas partes del mundo una sobrepoblación, que también es difícil de manejar. Tenemos, por ejemplo, enfermedades de carácter social, como la obesidad. Posiblemente seguir y seguir nombrando problemas y acá se van a ir todos deprimidos. Pero estos son algunos de los ejemplos de los problemas que tenemos hoy y los problemas que el diseño puede abordar. Este tipo de problemas fueron llamados hace ya bastante tiempo por retail, Wicked Problems. Cuando lo puse en Google, el traductor de Google me dijo problemas perversos. Perversos son... Dejémoslo ahí. Y sigámoslo llamándolo Wicked Problems. ¿Ok? Wicked Problems son problemas que son difíciles de resolver o imposibles porque las condiciones van cambiando todo el tiempo, los requisitos van cambiando y a veces son difíciles de reconocer. Yo después les voy a dar ejemplos por qué. Pero si hacemos un repaso de lo que ya he nombrado, el diseño da respuestas a problemas de producción, producción en Masat, y dar soluciones de forma, de función, de materiales. Después vienen temas de marca y dar las soluciones a través de la gráfica, la entidad visual, problemáticas después, como he mencionado, de la experiencia del usuario. Entonces nos perfeccionamos como en UI y en X. Ahora, cuando la problemática son Wicked Problems, ¿cuál es la respuesta del diseño? ¿Qué es lo que ofrece el diseño? ¿Cómo se vende el diseño para solucionar este tipo de problemas? Para ello, voy a compartir con ustedes algunas características de los Wicked Problems y a través de ello, a través de viendo sus características, espero que podamos ver esto cómo el diseño puede, qué ofrece el diseño, cómo el diseño se puede vender para resolver estas problemáticas. Una de las características dice que no existe una formulación definitiva para un Wicked Problem. ¿Qué quiere decir? Que cada problema en cada contexto es diferente y a medida que van cambiando la sociedad y cuestiones que pasan en la sociedad, el problema cambia. Y nos pasa mucho acá en Latinoamérica, cambia el gobierno, cambia todo. Y si veníamos analizando una problemática de determinada manera, algo sucedió y eso cambió. Y ahora nuestro problema cambió. También dice que encontrar el problema es lo mismo que encontrar la solución. entonces, si nosotros le vamos dando vuelta al problema, vamos explorando el problema de diferentes perspectivas, lo más probable es que ahí vayamos encontrando las soluciones. Por ejemplo, les mencioné la obesidad. Puedo entender la obesidad como un problema de malas prácticas de alimentación en el hogar, lo puedo entender como falta de actividad física, lo puedo entender como que no hay en las escuelas no hay opción de comida saludable. Entonces, depende de cómo yo lo entienda ese problema, depende de la solución que voy a dar. Entonces, ¿qué es lo que ofrece el diseño para resolver este tipo de problemas con estas características? El diseño ofrece metodologías para explorar áreas de problemas. El diseño ofrece como la oportunidad de hacer preguntas y a través de la investigación ir viendo los resultados. Hace unos años trabajé en una empresa que se llama CityMart y como el nombre quizás lo indica, es un mercado o se pretendía ser un mercado como si fuese Amazon, un mercado online donde las ciudades puedan encontrar soluciones a sus problemas. Por ejemplo, las bicicletas públicas o soluciones para mejorar la calidad de vida de los ancianos o cómo dar las soluciones a los ciegos para recorrer las ciudades y demás. Y parte de mi trabajo era hacer workshops de design thinking porque así se vendían, era el trend en ese momento. Mi gran tarea era traerme todos los guías de diseño y ver si funcionan, si permiten hacer esta exploración del área de problemas. Y dio buen resultado. Lo que en principio era para mí un proyecto de investigación se convirtió en un servicio que la empresa empezó a dar. Una oportunidad de negocio ofrecer a las organizaciones design thinking workshops. Si tengo que ser crítica con mi trabajo y conmigo misma, por un lado sí dio buen resultado porque eran atrayentes, eran sexys estos design thinking workshops porque atraen a diferentes áreas de una organización. Entonces, por ejemplo, en un hospital tenemos al doctor, tenemos a los enfermeros, tenemos a la administración del hospital, tenemos a directivos y eso hace que por primera vez toda esta gente se siente junta a debatir sobre una problemática. Pero a su vez, ¿qué pasa cuando uno sale de ese workshop? Cuando uno sale de esa sesión. ¿Dónde van esas ideas? ¿Dónde va esa forma de trabajar que experimentaron en un par de horas? Para traer el pensamiento de diseño, el approach del diseño y las metodologías de diseño de una empresa, a una organización, tienen que estar como embebidas en el centro, en el ADN. De la empresa. Y si eso no sucede, es una experiencia muy linda, muy bonita, pero uno se va de ahí y no pasa nada. Sigo. Otras características de Wicked Problems. Dice que no se puede testear de manera definitiva una solución a un problema. A diferencia de un experimento científico que se testea en un laboratorio con un entorno o un contexto controlado, no podemos testear algo en la realidad porque cambia y nos va a cambiar los resultados. Entonces, una vez que se implementa algo, es para siempre. Entonces, el diseño es visualizar el futuro, proyectar el futuro y traerlo al presente y ver cómo uno puede representar ese futuro que todavía no existe y poder prever ciertas consecuencias. Hay un ejemplo muy lindo que es de acá, a mí me gusta, que los colombianos lo conocen muy bien, el pico y placa. ¿Es verdad? Y según lo que escuché para los no colombianos, es una regla o es una política de Estado implementada para restringir, para acomodar el tránsito y restringir el acceso a las ciudades de ciertos números de la placa del auto en ciertos días. ¿Y qué es lo que pasó? Al menos, ¿qué es lo que sucedió al principio? No sé si seguirá pasando, la gente compró dos autos. Entonces, eso sucede con la forma de operar a veces del gobierno. Uno planea las normas, después las implementa, después se evalúa. Lo que el diseño puede hacer es decir, esperemos un poquito, testemos, vemos qué resultados da antes de implementar. Hace unos años trabajé en M4ID. M4ID es una consultoría de diseño en Helsinki que solo se especializa en proyectos de impacto social y en su mayoría con temas relacionados a la mujer, a la salud de la mujer. No sé si saben, pero hoy en día todavía 800 mujeres al día se mueren por condiciones de parto y labor, delivery, cuando uno tiene un bebé, dar a luz. Ajá, gracias. Y esto no es una enfermedad que no sabemos cómo curar. Esto es un problema socioeconómico que el diseño sí puede abordar. Y por eso hay muchas organizaciones que trabajan un montón en tratar de reducir la mortalidad materno-infantil que ven al diseño como una oportunidad para resolver estas problemáticas. Y así fue como desarrollamos nuestro proyecto que se llama Lab Our World y lo pueden googlear y ver más de qué se trata. Pero resumidamente la idea era diseñar una maternidad para lugares de bajos recursos. Y así pusieron un equipo interdisciplinario de arquitectos, diseñadores de productos, diseñadores de servicios, expertos en salud. Nos juntamos todos e hicimos nuestra investigación de campo en diferentes países de África y combinamos nuestros insights, nuestros resultados de la investigación y proyectamos juntos una maternidad que hicimos un prototipo en escala real que se exhibió en una conferencia en Copenhague. Ahí me pueden ver en la foto de arriba, soy la acompañante de esta supuesta madre, este grupo, estas que están vestidas de azul, es un grupo de actores que trabaja a través del roleplay, a través de la actuación simulaciones de riesgo para entrenar a enfermeros y parteros. Entonces, lo que nos permitió el prototipiado es una herramienta de visualizar y testear un futuro que todavía hoy no existe. Ajá, momento publicitario. Hoy, como el foco de mi charla es sobre los modelos de negocios, no voy a contar mucho qué es lo que pasó en estos proyectos de las metodologías, el proceso, los challenges, los desafíos, pero sí quería compartirles con ustedes este proyecto de Mariana Salgado, una colega, una mía, una mentora, genial, de Argentina que vive en Finlandia y tiene este podcast diseño y diáspora donde entrevista diseñadores hispanohablantes en la mayoría latinoamericanos que viven en el exterior y cuentan de sus experiencias de diseño. Así que si quieren escucharme a mí hablar sobre el proyecto de salud maternal y este que mostré de Labor War y otros, creo que en el capítulo número 7 me pueden escuchar. Lo encuentran en Spotify, iTunes y todos esos lugares. No pueden no encontrarlo. Sigo. Después del spot publicitario. más características de estos problemas. Cada Wicked Problem es único y no tiene un conjunto numerable de soluciones. ¿Qué quiere decir esto? Si uno se confronta a un problema matemático, uno simple que yo pueda resolver 2 más 2 es 4, si yo conozco la regla de la edición puedo resolver ese problema. Pero los problemas sociales, los problemas socioeconómicos no tienen una regla que yo pueda usar y después replicar. Es por eso que a veces vemos fórmulas que se aplican o normas que se aplican en ciertos lugares. Puede ser en un mismo país. Una regla se aplica en una ciudad y después la quieren copy-paste en otra ciudad y no funciona. Para ello, ¿qué ofrece el diseño? El diseño ofrece metodologías holísticas que nos permiten ver el todo, the big picture, cómo todo está interconectado entre todo y de ahí ir llegando a lo particular y al revés. Nos permiten metodologías que nos permiten centrar en las personas, entender personas particulares, sus necesidades, sus expectativas y ahí hacer un zoom out y ver cómo esa persona está conectada con el todo. y en ese juego de zoom in, zoom out hace que nosotros podamos explorar problemáticas y ver las diferentes condiciones de cada problemática. Recién les comentaba del proyecto Labor World donde hicimos un prototipo de una maternidad. Luego de que pasó eso y exhibimos, hubo muchos que estaban muy interesados en implementar esas soluciones que vieron prototipiadas y uno fue de un gobierno de India y allá fuimos. Recién abrían una clínica de maternidad en este lugar en India y querían implementar algunas de las soluciones. Cuando llegamos ahí el contexto era completamente diferente por la cantidad de gente. No es lo mismo una zona rural, una clínica rural en África que una clínica rural en India. Y todo este contexto hizo no que nuestras soluciones sean malas o erróneas sino que no eran buenas adaptables para ese lugar. Uno tiene que volver a revisar la problemática, hacer otra vez el suministro mouth y volver a entender la problemática del lugar. Aunque originalmente partimos de la misma problemática, es decir, cómo podemos mejorar las condiciones, la experiencia de una mujer en una maternidad. Eso surgió, pero las condiciones de cada lugar hacen que nuestras soluciones sean diferentes. Último. Los wicked problems. La lección de la explicación determina la naturaleza de la resolución del problema. Si cada uno describe el problema diferente, lo que puede pasar es que no nos entendamos. Entonces, lo que ofrece el diseño son metodologías de democratizar el proceso del diseño o que tienden a democratizar el proceso del diseño. Entonces, son organizaciones que trabajan en silos, en departamentos diferentes y que ven una problemática diferente. El diseño trata de cortar esos silos, de atraer a todos y que todos contribuyamos a la interpretación, a la misma interpretación de una problemática. Siguiendo con mi ejemplo de la India, quisimos hacer un workshop donde en una misma sesión trabajen en conjunto los doctores, así como yo había hecho antes con CityMart, trabajé en un workshop con diferentes miembros de una organización. Acá teníamos los doctores, las enfermeras y esto de acá arriba son ashas, que son acompañamientos de mujeres durante su embarazo. Lo que pasó es que en India las estructuras jerárquicas son muy fuertes, que se realimentan o que se refuerzan con las clases sociales y con las castas y demás. Y nuestras metodologías, digamos, de diseño participativo, mucho no pudieron funcionar. Falto tiempo. Pero tienen el potencial. Yo quería mostrarles con esto de alguna manera qué es lo que el diseño ofrece y también cómo es lo que fuimos trabajando y también un poquito cuáles fueron nuestros desafíos y quizás dificultades de estos proyectos. Entonces, resumiendo, lo que el diseño ofrece para resolver estos wicked problems son los procesos, metodologías, el approach. Y quizás ustedes al escucharme hablar sobre esto, qué ofrece el diseño para estos problemas, digan, pero esto yo lo estoy usando igualmente para desarrollar una página web para un cliente o desarrollar un producto. Esto no es nada nuevo. Quizás no es nuevo para el diseño, pero esto es nuevo para el sector, para las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que se encargan de resolver problemas sociales. Y claro que nadie va ahí diciéndote resuelvo los wicked problems. Lo que... pero es lo que hacemos. Entonces, ahora quiero empezar a mapear, les prometí que iba a hablar sobre los business, el diseño, los modelos de negocios en este sector. Y voy a empezar con los dos ejemplos que leí de empresas en las cuales trabajé, CityMart y M4ID. CityMart, la misión era innovar en ciudades, M4ID mejorar el desarrollo de comunidades vulnerables. Y son dos empresas, digamos, for profit, que tienen reintegro de las inversiones. Ofrecen business to business y se financian de formas diferentes. CityMart, a través del sector público que pagaban servicio o de grants, de financiaciones de la Comunidad Europea o de la UN. Ahora, es muy importante la UN que está trabajando un montón con los SDGs, Social Development Goals y da apoyo a muchos proyectos que tienen por objetivo estos servicios. Social Development Goals. M4ID trabaja con fundaciones, recibe financiación de fundaciones como Bill & Melinda Gates Foundation, Mark for Mothers, The Children's Investment Fund Fundations, todas estas fundaciones que ya pillaron el potencial del diseño de Human Centered Design y buscan cómo resolver estos problemas de maternidad o otros relacionados a la salud en comunidades vulnerables a través del diseño. Hace dos semanas empecé un nuevo trabajo. Mucho no tengo para contarles porque es muy poquito tiempo, pero ahora soy Service Design Diseñadora de Servicios en Lairtel. Lairtel es una empresa que desarrolla simuladores para entrenar profesionales de la salud y particularmente voy a estar trabajando con simuladores para practicar resucitación en recién nacidos. Entonces agrego al mapeo aquí a Lairtel que también es una empresa que tiene una misión social ayudar a salvar vidas. Lo que es diferente de las otras en vez de ofrecer a nivel consultoría sus servicios ellos generan su financiamiento a través de la venta de sus productos y servicios. ¿Quiero ver cómo ve el tiempo? 17 minutos. Bueno. Voy a hacer una pausita. Hace un tiempo más de un año más o menos tuve una bebé que creo que andaba por ahí y me tomé un periodo de maternidad largo como se estila en Dinamarca como un año y estuvo buenísimo pero a la vez en algún momento me surgió así como una semicrisis de decir ¿qué voy a hacer con mi futuro? Ya no podía trabajar más en una empresa como Fora ID que ir a África en motito en lugares donde uno puede tener el riesgo de alguna enfermedad y demás cuando uno está embarazado o teniendo un bebé así que sabía después mi maternidad qué es lo que va a suceder en mi vida y estaba muy estresada con eso y un amigo me dijo estás exagerando estás teniendo una muy buena vida en tu proceso de maternidad ¿por qué no te escribís una carta al futuro? para así cuando la leas cuando ya vuelvas a tu profesión y estés trabajando la vas a leer y te vas a dar cuenta que estabas teniendo una buena vida y justo fue el 31 de octubre del 2018 qué casualidad es hoy así que pensé en leer esta carta a ustedes a mis dos o tres conocidos y cientos de desconocidos y compartir con ustedes espero que no les moleste mis intimidades dice así viernes 31 de octubre del 2018 Copenhague Dinamarca planeta Tierra por si quedaba alguna duda querida Verónica hola soy Verónica del 31 de octubre del 2018 vos pero del 31 de octubre del 2019 bueno en fin te voy a contar lo que hiciste hoy para ver si cuando lees esto en el año en un año aprecias tus recuerdos de la maternidad qué suerte que ya podés tomar alcohol imagino que estarás leyendo esto tirada en el sillón con una copa de vino me voy a sentar así por lo menos cumplo uno de los deseos hoy Alma mi niña se despertó a las cinco y media como de costumbre todavía estaba la luna brillando en el cielo oscuro me levanté arrastrando los pies y antes de levantarla le conté otra vez la historia del nene que se despertaba antes de que salga el sol y por eso nunca le salieron los dientes bueno vamos que ahora llega diciembre y más de algunos se viste de gordo barbudo y festejamos todo tipo 10 salía a caminar con Alma en su cochecito para tomar un café en Social Foodies ahí les muestro Social Foodies es un café que tengo en el barrio y que además de servir el café producen sus propios granos de café y de chocolate para hacer sus tortas y lo que hacen es que con un porcentaje de lo que uno paga de sus productos ese dinero lo utilizan para educar a comunidades en África en la cosecha de los granos y no solo se aseguran digamos que sus productos son de alta calidad pero también ayudan a estas comunidades a tener un trabajo fair trade comercio justo mientras Alma amamantaba y yo tomaba el café al mismo tiempo no sé cómo se me ocurrió que podría escribir un libro de mamás multitasking con varios ejemplos de cómo te puedes cambiar la ropa y acunar al bebé al mismo tiempo cómo cepillarse los dientes y cambiar el pañal y sigue la lista cómo poner a lavar la ropa mientras se amamanta en fin termino de amamantar y Alma resumidamente y con palabras grandes explosión seguido de aluvión de moticones perdón si ahora está comiendo era para poner toda su ropita en una bolsa y prenderla a fuego pero se la tengo que devolver a Circos Circos es una empresa que ofrece un servicio de ropa para bebés en vez de comprar ropa recibe un paquete de ropa para niños y lo van cambiando a medida que el niño crece así uno compra menos la cambié salimos del café y de la cena del crimen y dimos una vuelta por el parque fuimos a hacer las compras en We Food We Food es un supermercado que vende desechos de alguna manera de los otros supermercados de cadenas de supermercados y no son porque los productos no se pueden consumir sino porque las cadenas de supermercados tienen ciertos estándares que hacen que productos que están llegando a la fecha de expiración o tienen cierta marca al packaging y demás no lo puedan vender entonces este supermercado junta todas esas comidas esos productos y los vende a un precio más barato y así no se desperdicia comida di vuelta por las góndolas pero no me podía decidir ¡ja! idea ya la tengo mucho mejor que el libro de las mamás multitasking un supermercado donde los productos se exhiban de acuerdo a una receta así uno se habría que comprar bueno eso revela mis habilidades en la cocina le prometí a Peter a mi marido que uno de estos días iba a cocinar algo rico pero de repente vi una latita esta que me llamó mucho la atención se llama People Like Us y la agarré y me colgué leyendo la historia People Like Us es una cervecería también en Copenhague que emplea a gente en situación de calle ya no me dieron ganas de cocinar hoy llevé varias latitas de cerveza y volví a casa pensando seguro que a Peter le va a gustar la idea de una cena líquida la carta sigue con mi día y lo que dijo Peter sobre la cena líquida no bueno bueno la idea de contarles un poquito de esto era mostrarles en mi cotidiano estoy rodeada de estas empresas de estas empresas de productos y servicios que tienen un fin social también y los adhiero acá a mi mapeo a diferencia de las empresas en las cuales yo he trabajado estas son B2C ofrecen sus productos y servicios a consumidores finales todas estas empresas lo que tienen en común es que el problema social es la oportunidad de negocio a diferencia de empresas que tienen por ejemplo un programa de corporate social responsibility responsabilidad social o tienen filantropía que donan dinero que no tienen parte de su negocio estas empresas usan la problemática social como una oportunidad de negocio una convergencia como el tema de la conferencia este concepto se nombró hace mucho tiempo en 2011 como share value valor compartido las empresas tendrían que buscar la oportunidad de negocio y la necesidad social a través de sus recursos y su experiencia y lo pueden hacer de diferentes maneras por ejemplo social foodies lo hace a través de mejorar la cadena de valor ¿verdad? hablé de ellos buscan mejorar las comunidades que cosechan los granos y a través de eso ofrecer un mejor producto y calidad de vida para esas comunidades circos y el supermercado los hace a través de nuevos productos y servicios y este people like us lo que hace es desarrollar comunidades locales ayudar a comunidades locales entonces para mí ahí está la oportunidad del diseño en el impacto social o mejor dicho en share value ayudar a las empresas en sus estrategias hacer un bien no porque tenemos el compromiso sino porque es bueno para sus negocios buenísimo creo que por hoy eso es todo lo que quería decir muchas gracias aplausos 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 ¿se hacen preguntas o ¿sí? preguntas críticas comentarios acá hola yo tenía una pregunta ¿cómo fue tu primer acercamiento a este tipo de negocio de diseño de valor compartido siempre hiciste eso ¿te interesó o fue por un acaso causalidad casualidad o cómo fue creo que es un trayecto digamos en mi vida profesional estudié primero diseño industrial y después de varios años de la práctica del diseño de productos dije ah esto no es lo mío me sentí estoy de acá digamos desarrollando el milímetro el milímetro un producto y no veo cuál es el objetivo de esto cómo vamos a hacer la vida mejor pero sí creo en el valor del diseño sí creo en el poder del diseño para hacer una transformación para hacer un bien y por ello me enteré una vez de una maestría en Finlandia y ahí fui o sea que una parte de educación parte de mi motivación y después a través del desarrollo profesional este concepto de valor compartido lo aprendí hace muy poco y ahí creo que dije ah esto es interesante traerlo para acá para estos lados veremos qué sucede gracias maestría en ese momento se llamaba diseño industrial y estratégico en la universidad de alto en Helsinki había otro por ahí hola ver cómo estás muchas gracias por la presentación yo soy de Argentina y lo que te quería preguntar es cómo te imaginas vos que es posible traer este tipo de modelo de negocios a Argentina que bueno está actualmente en una crisis y súper caótico sí y por dónde te imaginas o crees que sería posible o cuál es tu mejor hipótesis de cómo se podría hacer esto en Argentina sí gracias por la pregunta es difícil a veces es difícil responder eso desde afuera lo que sí si uno se imagina si los problemas son nuestras oportunidades estamos llenos de oportunidades hay que somos creativos tenemos los problemas que son nuestras oportunidades y hay que meterle no sé si hay una como una estrategia pero nosotros sabemos cómo digamos de forma orgánica crear algo y en vez del objetivo ponerlo en desarrollar una aplicación nueva para no sé qué para fotitos ver qué oportunidades qué problemas generan oportunidades y enfocarnos en eso muchísimas gracias un aplauso gracias esta es la verdad gracias